Hola chicos, ¿qué tal? Yo aquí estudiando rumano, ya que quiero volver a Rumanía, ya tengo todo planeado. Ahora haciendo unos ejercicios, vine a Zvenit, estamos con los artículos, creo que son indefinidos, nedefinit, singular. Está un bayat, un crayón, o fata, o carte. Así estaba llenando ahora, pone en cámara, y este un barbat, langa barbat, y este o femelle, quiere que sea un langa, me parece, langa barbat, langa barbat, no me acuerdo que quiere decir langa, langa, ay, era, no, lejos de, a ver, langa, además, no, además es imposible, ay, de verdad, no, lo voy a poner en rumano, a ver si me lo traduce mejor. Es que, de verdad, el, el, el Google fatal, eh, langa, además, no, además, langa, langa, cerca, ah, cerca, cerca del hombre, barbat, del hombre, está, hay una mujer. Pe masa, sunt, pe masa, sunt, hay un teléfono, teléfono, si, un, televisor, entre teléfono, si, televisor, sunt, creo que un pix, no? Un pix, si, vasa, vasa, no sé si, florero, ya imaginaba, eh, florero, pero claro, florero, florero, es masculino, femenino, no, en el romano, si, vasa, sara, cu, o florero, creo que, o vasa, un vas, un vas, un vas, un vaso, con, o vasa, cu, o florero, vamos a ver, eh, aves, a serte, aves, a serte, aves, 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 no vuelve el loco, a ver, bine, ats, y venite, vamos a ver, la 26, un, correcto, un barbat, la 2, e o, correcto, lube 1, 1, correcto, 1, y o o, ah, mira, a serte, a serte, fuerte vine, Bueno, ahora vamos con lo otro Claro, ahora este Bueno, claro, el masculino es femenino Porque está Ah, nunca sé dónde está la yaquí Ah, espera, que aquí con el teclado yo no sé En rumano En un Y o en una Espera, ¿qué ponía? En un Uno Bueno, pues nada, vamos a probar, no lo sé Vamos a ver A ver, María Entra la hotel ¿Cómo que está dentro de la hotel? María Entra la hotel L'hotel y cámara María Con verbo afí Ah, vale, con afí Afí, el verbo afí Verbo afí Está, ser Claro, sí, afí Sunt Sí, se afí No creo que era afí Afí Verbo afí Vale A ver, María A ver, María Y este Intru Intrum La hotel Intrum Ah, no sé Bueno, chicos Pues nada, no quiero marear A vosotros La verdad es que no No, no No, no No entiendo Pero lo veo está Pe In Langa Intra Y sub Pe Pero no entiendo Pe Ah, vale Pe Encima In Dentro Langa Al lado Intra Entre Sub Abajo Ah, sub Abajo Creo que era arriba No, yo Pero también es Yos Y abajo Sub Abajo Sí, por eso decía Sube Se Shas Set Shas Tres Se Como que Bajo Menos de los 16 años Bueno Pues nada, chicos Voy a Voy a ver A ver ese ejercicio El 27 Bueno Hablamos Chao Nah, chicos Ya lo pillé Era Sí Me lié Era Claro Era una frase Con el verbo ser Afí Y había que poner Intrum Intrum O Intro Claro Me ha escrito femenino Entonces Si lo puse Si lo puse Como que Todo junto No Era María Yeste El hotel Intró Cámara Intró Cámara Como una Cámara No, no es un tema La facultad Intró Sala De curs No, no es un tema No, no es un tema Yo soy Niki de Italia, soy italiano, lo que es que en España y ya tengo tres, no, cuatro, seis y uno de los años y ya está. Es mi pequeño, pocín, romano. Y bueno, invad, invad, limba romana. Pero bueno, vamos siguiendo. Bueno chicos, vamos a hacer el otro, no entrando, observar, imaginile, após punetite, cepozie, hau, obiettile, din clase. Ah bueno. Bueno, sí Nada, voy con el otro Ah, como que no hay mesa Como que no hay nadie en la clase Bueno, está bien Es que esta pronunciación, claro, es difícil, ¿no? Como que, madre mía Es diferente, ¿no? Un clase Un, ya, un, un, un clase Moine, moine, moine Es que, madre mía Pero bueno Ah, mira, aquí está la... Vamos a ver Bueno, chicos